Hola, soy David Ribó y voy a presentar el artículo Renovables, aceptación y territorio en el Call for Cases de la revista 17. La transición energética es un proceso que principalmente se basa en la electrificación de la demanda y en la generación de electricidad mediante energías renovables. Estas energías renovables son principalmente la energía eólica y la energía solar fotovoltaica. Este aumento de la generación eléctrica mediante energías renovables lleva aparejados unas mayores demandas de suelo y unas mayores demandas de acceso a la red. Estas mayores demandas de suelo y esta implementación de las renovables en el territorio tienen una serie de impactos, principalmente impactos ambientales, impactos paisajísticos y impactos de conflicto en el cambio de uso de suelos y usos socioeconómicos en el territorio. En este sentido, debido al aumento exponencial de generación renovable que se está planteando en España, están existiendo numerosos casos de conflicto dados entre administraciones locales, ciudadanía, plataformas civiles y plataformas y agentes económicos en diferentes puntos de la España rural. En este sentido, estos conflictos, que no se dan en todos los casos, están ocurriendo debido principalmente a algunas malas prácticas o algunas faltas de información que existen en el territorio. Sin embargo, sí que es verdad que existen otros muchos casos donde no está existiendo oposición a estas plantas renovables o en caso de existir ese conflicto, mediante ciertas buenas prácticas y ciertas acciones, se está consiguiendo reconducir este conflicto. En este artículo, lo que planteamos es presentar tres casos con tres acciones interesantes de colaboración multiactor que han permitido mejorar la aceptación de las energías renovables en los territorios rurales. En el primer caso, planteamos una colaboración entre la administración local y la ciudadanía, donde los beneficios de los impuestos de las plantas renovables han sido socializados con la ciudadanía mediante ayudas al pago de la factura de la electricidad. Hay un segundo caso, en el que se plantea la colaboración entre la administración local y la empresa promotora, donde, de forma mancomunada, son la empresa promotora, pero también el ayuntamiento, quien ayudan a decidir qué tipo de central se va a ubicar y la ubicación de esta, en zonas donde existen menores impactos paisajísticos y de uso de suelos. Y en tercer lugar, planteamos la colaboración entre diferentes agentes y contamos un caso donde ECODES, una organización no gubernamental, fomentó un proceso de escucha activa, donde juntó a diferentes actores implicados en la transición energética a puerta cerrada para que intentaran escuchar y plantear los diferentes argumentos y posiciones que tenían cada uno de ellos. Estos tres casos son casos de buenas prácticas que pueden permitir y ayudar, si en caso de ser implementados, a facilitar esta aceptación de las renovables en el territorio rural, mejorar la forma de repartir los beneficios y así poder acelerar la tan necesaria transición energética para mitigar el cambio climático.